¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Visor Universitario a través de Cambio de Michoacán. Yo soy Pilar Ávila y el día de hoy vamos a hablar del doctorado interinstitucional en la Facultad de Psicología. Para ello nos acompaña la coordinadora de este doctorado, la doctora María Elena Rivera Heredia. Bienvenida nuevamente a este espacio. Muchas gracias. Vale la pena mencionar que la doctora en el 2007 obtuvo el doctorado en Psicología con Orientación en Salud dentro de la División de Estudios de Postgrados de la UNAM con la tesis titulada Mensajes Audiovisuales para la Promoción de la Salud y la Prevención del Suicidio en Adolescentes. Forma parte de un cuerpo académico en consolidación cuya línea de investigación es sobre las intervenciones psicológicas y socioculturales en familia, género, migración, educación y salud. Sus líneas de investigación son el fortalecimiento de los recursos psicológicos individuales, familiares y sociales, la prevención de conductas problema en adolescentes, intervenciones psicológicas en migrantes, promoción de la salud de niños, adolescentes y adultos, sintomatología depresiva y prevención de suicidio, evaluación de la eficacia y la efectividad de las intervenciones psicológicas, desarrollo de habilidades y competencias para la investigación. Ella tiene libros publicados y capítulos de libros, 21 en total, además de artículos científicos en revistas especializadas y desde el 2008 participa en congresos nacionales e internacionales. ¿Por qué hago mención de esto? Porque a veces conocemos a las personas pero no sabemos detrás de ellas qué bagaje de estudios, qué esfuerzo ha costado llegar hasta donde están y bueno, aquí hay más que razones obvias para que ella ahora sea la coordinadora de este doctorado. ¿Hacia qué área de la psicología enfocamos este doctorado? Está trabajando en lo que es el área de educación, el área de salud y el área social y vamos a incursionar a partir de las próximas generaciones también en neuropsicología, que formaría parte del área clínica pero tiene sus especificaciones. ¿Qué puede hacer quien egresa de este doctorado? ¿Cuál es la diferencia? Una característica importante del doctorado pues es el alto nivel de habilitación en el campo de investigación en psicología. Un doctor en psicología desarrolla habilidades para la docencia, desarrolla habilidades para la investigación y sobre todo vamos trabajando en que sea un líder en su campo tanto en la gestión de recursos para investigaciones a futuro como en la dirección de investigaciones. Tiene otra línea de desarrollo muy importante que es la formación de investigadores, entonces también necesita saber dirigir una tesis y ayudar a que sus futuros asesorados logren ese camino de liderazgo, entonces sería formar líderes académicos que a su vez diseminen el conocimiento, diseminen el saber en las futuras generaciones y trabajen en ellos en la independencia intelectual. Ahora, es interinstitucional, esto quiere decir que participan varias universidades, ¿quiénes están participando? Estamos participando todas las universidades de la región centro-occidente de la NUYES, que son universidades públicas, entre ellas está la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Colima, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Aguascalientes y nosotros, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pero bueno, entonces, si los alumnos que se inscriben se van por un tiempo a Guanajuato y luego otro tiempo a otra universidad, o son los profesores los que vienen, ¿cómo opera esto de ser interinstitucional? Es un doctorado, si tú revisas la oferta de doctorado a nivel nacional, tiene peculiaridades que lo distinguen y lo hacen muy especial. De entrada, el alto nivel de habilitación de todo su núcleo académico básico, casi el 80% de los integrantes del núcleo académico pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Estamos depurando el núcleo académico, vamos a cerrarlo a que exclusivamente continúen siendo los profesores que están en el Sistema Nacional de Investigadores. Y además de esta habilitación del núcleo académico básico, es un programa presencial, pero que no exige tanto tiempo dentro del salón de clases. Un estudiante al semestre va a tener que tener clases presenciales solo dos semanas. Y esto permite que haya mucha itinerancia. Cuando digo dos semanas es porque tienen un seminario de investigación y un seminario temático. Y cada seminario se va rotando en las distintas sedes. Por ejemplo, ahorita acabamos de tener un seminario de investigación en Aguascalientes y en seis meses va a tocar en Colima y en seis meses en Guanajuato. E igual el seminario temático va rotando en cada una de las sedes. Un estudiante se inscribe al doctorado, pero necesita elegir la sede. Yo puedo decidir quedarme justo en Michoacán y mi tutor principal tendrá que ser de Michoacán, pero los integrantes de mi comité serán de las otras instituciones. Por lo tanto, la obligatoriedad para un estudiante es asistir a su seminario de investigación, a su seminario temático, una vez por mes a la asesoría presencial con su tutor y una vez al semestre visitar a los integrantes de las otras universidades que forman parte de su comité tutorial. Entonces, es un programa que invita a viajar, que te permite conocer muchas instituciones, que te da un sentido regional, no estás encerrado solo con la visión de una institución, sino tienes docentes de toda la región y además asesores externos porque el programa tiene toda la apertura para invitar a otros asesores a que se integren cuando son especialistas en los temas de investigación. ¿Cuántas generaciones llevan? Estamos en la cuarta. ¿En la cuarta ya? Sí. Y bueno, orgullosamente es un programa que pertenece al Programa Nacional de Postgrados de Calidad. Estamos por renovar esa evaluación y esperamos continuar dentro del programa. Y bueno, pues tenemos la fortuna de que nuestros egresados ya están dando clases, ya están formando estudiantes y ya están siendo evaluados por el Sistema Nacional de Investigadores y ya tenemos tres de nuestros egresados dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Ah, pues qué interesante. Y además, pues, ¿cómo cuántos son? O sea, yo tenía que la primera generación egresaron 17, la segunda tiene 9. ¿Cómo cuánta gente se interesa en la investigación psicológica, por ejemplo? Porque, pues, para ser psicólogo muchos piensan en su consultorio o piensan trabajar en un colegio, en el área de psicología. Sí, es un perfil diferente. Ser un investigador implica querer profundizar sobre un tema y aportar algo. Aportar algo en términos de novedad, de originalidad, de utilidad de ese nuevo conocimiento. Hay mucha gente que quiere hacer estudios de posgrado, pero no todos tienen la claridad de lo que implica un doctorado, una investigación. Creo que de entrada se necesita una alta motivación, se necesita esta independencia como para poder estudiar por tu cuenta, siendo retroalimentado por tu asesor, pero a la vez no depender de ir a un salón de clases y estar tomando notas, ¿no? Hay programas de doctorado en el país que todavía tienen ese modelo tradicional, el nuestro no. Entonces, el interés por estudios de posgrado es muy alto. La selección de nuestros doctorantes no incluye a tantos porque tenemos muchos requisitos en la selección. Por ejemplo, dominio del inglés, experiencia previa en investigación, el que en la entrevista nosotros detectemos esas habilidades que necesitamos para el perfil de ingreso en uno de nuestros doctorantes. y en esta última generación tenemos un mayor número, hay 14 estudiantes, y bueno, pues la convocatoria es abierta. Tenemos capacidad para por lo menos un estudiante por tutor, hay 32 tutores, entonces pudieran caber 32 estudiantes. Pero no los podemos recibir mientras no cubran todo lo que nosotros esperamos en un perfil de ingreso, porque queremos mantener los buenos estándares de calidad que tenemos. ¿Cuándo iniciaría el curso de la nueva generación? ¿En agosto empiezan? ¿O hasta que reúnen los estudiantes? ¿O cómo es? No, como somos un programa interinstitucional, la clave es el acuerdo entre las instituciones de cuándo se va a dar una próxima generación. Entonces necesitamos convenirlo en futuras reuniones y eso nos permitirá identificar si abrimos nueva generación en enero, en agosto o hasta el año siguiente. Ah, entonces depende mucho de quienes quieren, ¿no? Depende mucho de cómo se está evaluando, cómo van las generaciones, ¿no? Si ya es un buen momento para otra o no. Entonces hemos tenido la experiencia, por ejemplo, la primera generación hasta que egresó se aceptó una nueva generación. Y posteriormente hemos venido teniendo generaciones un poco más frecuentemente. Entonces la última acaba de ingresar en agosto. Pues es interesante, ¿no? Que haya esa libertad, porque pues generalmente cuando uno piensa en cursos de la escuela, pues tienen tiempos fijos, ¿no? O abre cada seis meses o abre cada año, pero es interesante que se valore cada vez si es el momento o qué calidad de alumnos, porque yo creo que eso redunda en eso, que sigan siendo estudios de alta calidad, ¿no? Sí. Y con quienes lo puedan aprovechar mejor. Y hemos sido testigos de cómo el programa ha ido perfeccionándose. Yo creo que realmente a nivel nacional tiene mucho que ofrecer. La competitividad académica de nuestros estudiantes es muy alta. Y la flexibilidad del programa para las condiciones de vida de algunas personas que necesitan un poco de más libertad para realizar sus estudios de doctorado, pues es extraordinaria. Además de que cuenta con el apoyo del PNPC. Y luego la perspectiva regional, pues está ofreciendo algo que no ofrecen otros programas de doctorado en el país. A ver, si de quienes nos están escuchando y viendo ahorita a través de Cambio de Michoacán, les gustaría saber más o acercarse y ver si pueden ser candidatos a estudiar, ¿a dónde se dirigen? Mira, les vamos a dar el correo electrónico del doctorado, que es DIP, que significa Doctorado Interinstitucional en Psicología, punto, un mich. De Universidad Michoacana, un mich. Estoy, estoy… Sí, no, va así. A ver, ayúdame. DIP. D, de dedo, I, P, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero las siglas, umsnh, arroba yahoo.com. Gracias, gracias, gracias. Y también hay una página web que es DIP, otra vez, Doctorado Institucional en Psicología, DIP.psicología.umich.mx, a través de esas dos vías. ¿Y tienen algunas oficinas o un lugar donde acudir físicamente? Estamos en el edificio de posgrado de la Facultad de Psicología, que está sobre Avenida Solidaridad, número 734. Estamos muy cerca de Soriana del Río. Muy bien. Pues llegamos al fin de otro espacio de visor universitario a través de Cambio de Michoacán. Agradezco a la Doctora María Elena su presencia con nosotros. Yo soy Pilar Ávila. Hasta la próxima. ¡Felicidad XXXX! ¡Felicidad XXX! Gracias por ver el video.